Hola, apreciados hermanos. Gracias por sintonizar los videos de Perspectiva Bíblica. Preparamos estos programas con mucho amor y con oración para la edificación de todos ustedes. Aprovecho esta ocasión para darles un gran anuncio de que Perspectiva Bíblica se ha mudado. El nuevo lugar es el nuevo canal de YouTube de LLBN Latino. Hasta ahora hemos venido utilizando el canal de LLBN Internacional, pero de ahora en adelante la nueva programación de Perspectiva Bíblica se encontrará solamente en LLBN Latino, incluyendo la programación de Una Pausa en el Camino, Diálogo al Punto y Cómo Llegaste. Para encontrar LLBN Latino, solo tiene que entrar en YouTube, poner las palabras LLBN Latino pulsar y entonces escoger la programación de Perspectiva Bíblica. También, para encontrar el listado de videos de Perspectiva Bíblica, solo tiene que pulsar en el enlace que se encuentra convenientemente debajo de este video. Cuando entren al canal de LLBN Latino, los animamos a que se suscriban. Solo tienen que encontrar el botón de suscribirse y pulsar allí para recibir los anuncios de la nueva programación. De nuevo, apreciados hermanos, gracias por ver los videos de Perspectiva Bíblica. Les animamos a que siempre estudien las Sagradas Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Dios les bendiga abundantemente.